Desde que tenía que ser un partido duro, que para que fuese duro hasta el final teníamos que hacer muchas cosas bien. Yo creo que hemos entrado el partido con sentido en ataque, pero ese punto de dureza no he entendido en todas las acciones que teníamos que estar más duros. Y yo diría muchas respuestas individuales, acciones suyas de mucha intensidad. Yo creo que el partido, el primer momento bueno de ellos, ha llegado por su rebote ofensivo, que es muy bueno. Pero que nos lamentamos de algunas acciones en las que casi nos han cogido las manos. O sea que no ha sido con ventajas, sino ha sido por fuerza. Pero bueno, estábamos pacientes, esperando nuestro momento. La diferencia no era como tal y tenía que llegar. El inicio de la segunda parte yo creo que ha sido clave. Porque hemos empezado con las sensaciones de poder levantar el partido. Pero ha habido un momento loco que hemos dejado que fuese loco, como les pasa en casi todos los terceros cuartos de Bilbao. Allí yo no he acertado en pararlo porque tenía confianza en que lo reconducionamos. Pero hemos vuelto a correr y hemos vuelto a correr y perder el balón. Y bueno, allí yo creo que ha sido el momento ya decisivo del partido. En donde hemos perdido un montón de balones consecutivos. Hemos perdido el ritmo, hemos perdido la esencia de juego. La mentalidad para aguantar el partido y entender el partido para competirlo hasta el final. Hemos movido la gente pero no encontramos la verdad inspiración, no encontramos, yo diría que también el tono adecuado físico para competir contra Bilbao. Y luego te vas desenfocando y cuando te desenfocas, tienes que estar viéndolo todo, te empiezan a puertas atrás, a lejups y ya que todo sea una fiesta. Estamos muy enfadados con nosotros mismos, estamos muy descontentos, decepcionados. Y bueno, lo que pasa es que tendremos que darle vuelta a este partido enseguida, ¿no? Porque el fin de semana que viene jugamos en casa y queremos jugar mucho mejor de lo que lo hemos hecho. Sí que es cierto que nosotros hemos ido pagando, cada vez que tenemos jugadores que no están al 100%, no lo pagamos. Lo pagamos durante la semana y lo pagamos en el partido. Pero entonces tenemos que buscar que los otros jugadores se multipliquen, ¿no? No hemos tenido suerte o acierto en las faltas. Yo creo que también ha sido un factor clave, sobre todo al principio del partido, que ellos han tenido muchísimos tiros libres por acciones que nosotros hubiésemos podido hacer alguna cosa más. Y bueno, pues felicitar a Dominion Bilbao Basket por las dos cosas. Primero por la victoria y luego por haber tenido una oportunidad de forjar un poquito mejor su futuro. Y bueno, decepcionados, pero no creo que nuestros objetivos no volverán a ser nunca más decepcionados en estos ocho partidos que nos quedan. ¿Preguntas? Yo me he enseñado dos partidos que se han perdido de una forma muy parecida a dos partidos en los que sobre todo se ha fallado desde la defensa. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, sobre todo se ha fallado en el tono, ¿no? En nuestro defensivo, que primero ha comenzado por no entender cómo estaba el partido, rebotes que se nos han cogido las manos y el otro día pues también. Pero yo diría que también por otro punto, ¿no? El de las pérdidas en situaciones de ritmo, que ha dado el ritmo al otro equipo. Bueno, han sido las dos regularidades, ¿no? La fuerza con la que teníamos que jugar no bien entendida y la pérdida de nuestro sentido común en el ritmo, que nos ha provocado muchas pérdidas. Buena lección. A lo mejor la confianza que teníamos en nuestro juego, la confianza en que teníamos, en que estábamos bien, no hemos sabido llevarla del todo bien. Y eso nos ha afectado a los partidos en no entenderlos pues con la dureza que se tenía que entender, ¿no? Quizá con demasiada confianza en que nosotros éramos capaces de llevar el partido. Y bueno, pues el otro día dimos respuesta, ese contraataque que fallamos y vinieron tres triples consecutivos. Y hoy hemos dado respuesta, pero a correr hemos perdido casi tres balones consecutivos en contraataque. Y ellos los han castigado como los castiga Bilbao. Dominio en Bilbao a triple. Pero eh. ¿Qué es lo que?